Señor, hay tantas cosas que no apuestan más feo en las diez Deberías a mí mandándote, no me dejaron por mí En la vida yo me iré, vuelvas mis sueños en mí No me perdonarás, si estás con mi pecado Cristo Bastón, su sangre en Dios Cristo Bastón, es el Pesucidor Cristo Bastón, bailas por hacer Cristo Bastón, el Pesucidor Cristo Bastón, bailas por hacer Cristo Bastón, bailas por hacer Cristo Bastón, bailas por hacer Y en lo tanto hay tantas cosas que no puedo hacer así Que puedes salir matándote, comer de pan por mí. En la vida yo leí, de paz y sueños en mí. No me perdonarás, si es tanto mi heredad. Cristo Bastón, tú sabes creer en Dios. Cristo Bastón, es el Jesús y vos. Cristo Bastón, no hay más por hacer. Cristo Bastón, Cristo Bastón, tú sabes creer en Dios. Cristo Bastón, tú es el Jesús y vos. Cristo Bastón, no hay más por hacer. Cristo Bastón, tú sabes creer en Dios. Cristo Bastón, tú sabes creer en Dios. Amén. 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 Padre, venimos ante tu presencia creyendo firmemente que tú eres nuestro gran sanador. Amén. 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 Pero también sabemos, Señor, que tú estás lidiando con nosotros. Amén. Y si tú estás lidiando con nosotros, nada nosotros podemos hacer. Amén. Pero en fe estamos creyendo, Padre, que todo lo que pidiéramos en tu nombre, tú lo darías, Señor. Amén. 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 Dice Génesis 39, versículo... Vamos a leer del 21. Yo he tenido alto cuidado, quería hablarles, Dios no llama al hombre a juicio, sin primera advertirlo, pero ha sonado esto del mensaje, él tiene cuidado, tiene usted. Queremos mirar cuánto cuidado usted está teniendo sobre su hogar, sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre su trabajo, sobre la palabra. Si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Leamos del 21. Bueno, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mire, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Amén. Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Amén. Te doy gracias por darme estas citas. Ya que estaba en mi corazón, hablar un poco, pero tenía mis problemas, Señor. Y tú eres un Dios que nunca nos deja, nunca nos desampara. Y tú sabes, Señor, que conoces tú aquí cada corazón, Padre. También conoces cada corazón que estará a través del Internet, que estarán conectados en esta hora. Así que te oramos, oramos en fe y creemos en fe que para ti no hay nada imposible. Te damos las gracias en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Amén. Vamos a tomar asiento. Por Dios que vive, amén, amén. Reciben el saludo de los hermanos de Pucuñi, de Lanco, de Osorno, Valdivia, Padre de las Casas. Hablemos de Norte y hablemos de Oeste, de Costa. También de Villarrica y también de Coñarive. Así que mandaron todos muchos saludos. Amén. Amén. Recuerden que debemos estar contentos, hermano. Amén. Y esperamos que su gracia nos ayude, mi hermano. Amén. Estamos en el día y en el momento más sublime, más glorioso de que Dios ha puesto una responsabilidad sobre nuestras vidas. Y nosotros también tenemos que, Dios nos va a pedir cuenta cuánto hemos tenido cuidado de lo que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Yo siento de hablarles de esto porque en el sur estoy hablando un poco. Estuvimos dedicando a Valdivia también y esperamos que la gracia del Señor Jesucristo nos ayude a todos. Amén. Amén. Y que Dios nos ayude a darles toda la primerencia y que Él tome el primer lugar en nosotros. Amén. 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 Y que tienen el cuidado de Dios de darle a Él toda la gloria. Amén. Amén. Y tienen el cuidado de encomendarse en sus manos. Amén. Amén. Cuando usted se levanta, abre sus ojos, dice, gracias, Señor. Amén. Porque puedo ver un día más de vida. Amén. Y tú serás quien me guiará en este día. Amén. Amén. Cuántos tienen cuidado que llegan a su trabajo y lloran, mi hermano, y dan gracias porque Dios le ha dado trabajo, le ha dado sustento y son contentos, mi hermano. Amén. Cuántos hermanos y hermanos llegan a su trabajo y lloran para que todo demonio. Amén. 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 Se sujete bajo la autoridad que Dios le ha dado a usted, mi hermano. Amén. 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 Aquí vemos que Dios dio una autoridad a José. Amén. Amén. Y la cárcel no es como usted piensa que es, mi hermano. La cárcel es otro mundo, es otra vida y es otro tiempo. Amén. 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 Y a veces la gente que está afuera debe estar más bien en la cárcel. Amén. Y más bien la gente, alguno que está en la cárcel tiene que estar afuera. Amén. Eso pediqué una vez en la cárcel de Iquique. Porque a veces la gente que está adentro está fervientemente orando. Amén. Amén. Está fervientemente clamando. Amén. Amén. De no decir una palabra que va a causar problemas. Amén. 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 De no hiciera un insulto porque le pueden dar una paliza. Está teniendo cuidado con su vida adentro. Amén. La persona adentro no llega y habla de lo que quiere hablar. Se cuida, mira, observa. y siempre se encuentra perseguido siempre las personas que lo rodean después algunos salen de la cárcel y siguen siendo perseguidos les cuesta mucho, mucho entrar al orden de afuera y bueno no voy a conversar mucho de eso pero Dios le ayude Dios ayude aquí tengo dos hermanos, tres, conmigo cuatro que hemos estado en la cárcel y sabemos lo que significa yo estoy un día, otro antavo mes otro antavo día y sabemos lo que significa amén no estamos hablando por hablar y aquí encontramos que José por quedarse del lado de la palabra por ser fiel a la palabra y lo más grande que fue tan fiel a la palabra que él pudo huir de la esposa de Potivar no importa lo que esa mujer estaba deseando que estuviera con él no importa que esa mujer le haya quitado la ropa con todo José arrancó lo que diría muchos aquí quizás no lo harían tendrían problemas amén entonces entonces lo que tenemos que mirar nosotros aquí en esta tarde que José era un creyente y había sido criado como creyente y José tuvo cuidado de las palabras que Dios le había dado a través de su padre a través de su madre y él estaba teniendo siempre cuidado de este Dios real y verdadero no importa lo de lo que lo acusaron no importa de lo que lo condenaron él siempre seguía siendo creyente amén amén a veces usted o yo somos acusados de robo o de pillaje y nos ponemos nos alteramos nos enojamos nos sulfuramos y no sabemos pasar la prueba amén amén yo estaba trabajando en un taller años atrás y se y era muy amigo del muchacho que estaba poroleando con la hija del jefe y se perdió la chequera esto no lo he contado aquí mi hermano díganme usted a quien cree que hicieron la culpa que cerró la chequera a quien a quien no es de la familia amén a mi mi hermano amén amén y entonces ya estaba creyendo este mensaje parando pero este mensaje y entonces el hombre le dio conmigo y me acincó y yo dije llame investigaciones que yo tome en cuenta la cosa si usted cree que fui yo bueno ahí estamos listos ni un problema pero yo le le tengo que decir que no he sido yo pero no me enojé no me alteré no me sulfuré porque el varón no era muy grande pues ya le da un solo papi y hasta luego amén y lo que usted tiene que examinarse aquí en esta tarde y tenemos que todo examinar aquí en esta tarde es cuánto de la palabra de Dios está viviendo en nosotros o cuánto de la palabra nosotros la vamos a cuidar y en esa hora me estaban acusando de robo y me estaban acusando de esto yo le dije bueno dejemos todas las manos de Dios mi hermano y ya me soltó el hombre me dejó y al día lunes cuando llegó se supo que ha sido muchacho se fue con la muchacha y giró cheque por todo amén pero cree usted que ese hombre me pidió perdón pero lo que usted tiene que ver que usted pase bien la prueba amén entonces yo me vamos aquí en este caso de José pongámoslo en el caso José joven vigoroso mi hermano no era homosexual era un joven que trabajaba y la mujercita esta de Putipal comenzó a desearlo y hasta que lo rodeó mi hermano y José supo pararse y como llegó la hora que esta mujercita lo atrapó y la única manera de atraparlo como vio que no consiguió nada tuvo odio y lo acusó y le cayeron todo la mujercita pero José sabía donde estaba parado pues yo digo aquí en la iglesia si Dios levanta jóvenes hay jóvenes que tienen que saber donde están parados o cuánto de la palabra de Dios está caminando dentro de ellos amén 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 si no me dicen amén lo voy a decir yo amén por ustedes amén y entonces José mi hermano fue acusado injustamente pero José no tuvo problema fue contento iba alegre a la cárcel y en la cárcel le agradó al jefe dice y el jefe de la cárcel entregó hermano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión amén amén todo lo que había todo lo que se hacía allí se hacía allí él lo hacía amén que 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 puso este jefe puso todos los los malandrines que habían en esta cárcel al cuidado de José amén lo cual significa que fueron puestos al cuidado de José y José se paró como estaba parado por la palabra amén entonces todo lo que José hizo con ellos en la cárcel prosperó entonces la pregunta mía como sería que usted y yo donde Dios nos coloca a trabajar oráramos clamáramos como prosperaría ese lugar amén amén y si nos estamos esperando significa que nosotros somos los los malos para orar amén porque Dios siempre él ha tenido cuidado de ustedes en las buenas y en las malas él siempre nos ha cuidado el problema es que nosotros no cuidamos lo que Dios nos ha dado y a veces cualquier tontera cualquier problema nos saca fuera la palabra amén espero que Dios le sea ayudándole espero que ustedes mi hermano esta tarde podamos que baje algo nuestros corazones dice Génesis 39 23 no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía y lo que él hacía dice Jehová lo prosperaba o sea que si un hombre trabaja en un trabajo X trabajo que sea aunque trabaje barriendo las calles mi hermano ese trabajo va a prosperar mi hermano cuántos lo creen usted dirá es que este trabajo está indigno barrer las calles yo barré las calles mi hermano levantaba a las 4 de la mañana para irme a las 5 barrer las calles y recontento mi hermano le hacía el trabajo de mi padre me gustaba mucho ir a barrer las calles porque siempre me encontraba moneditas a ver y tenía mi platita y lo otro que siempre me salían clientes de casa me decía caballero usted me podría arreglar el jardín me podría arreglar un problema vamos a picar la tierra y después venían los buenos platinados y por otro y cosas así para el flojo todo es problema para el flojo no puede picar la tierra para el flojo no puede picar no puede limpiar un baño para el flojo no le gusta que lo manden el flojo no le gusta que le digan lo que tiene que hacer porque llevado a su idea el flojo el flojo el cómodo será siempre igual y vive quejándose mi hermano y es político de mi mera porque todos lo encuentran malo y ellos no se miran que ellos si Dios te coloca en un lugar porque ese lugar no prospera si Dios te coloca en un lugar porque tu casa no prospera porque no prospera tu familia porque no prospera tu hogar porque no prospera tu trabajo le echamos la culpa a este le echamos la culpa no dice dice bien claro Génesis 39 versículo 23 no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José o sea todo estaba al cuidado de José el jefe no tenía que meterse en nada porque Jehová porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba no estaba ni José no estaba mirando que ese jefe de la cárcel estaba prosperando por él José no estaba mirando que ese patrón estaba prosperando por él ese es un espíritu comunista porque nunca está contento de lo que hace mi hermano por eso que Dios no nos prospera a veces nosotros no crecemos más porque somos los culpados espero que esta tarde algunos hermanos aquí despierten porque no sabe usted la lucha que yo he tenido para leerle esto ver esto o ver otro punto pero al final lo encontré y dije yo vamos el creyente testarudo bandarón flojo le gusta sacar la vuelta lo mandan a trabajar y ya se se va al baño y está un rato ahí pero por estar sentado ya se pega su zorrito de 5 minutos 10 minutos y si el jefe no está con la mayor uy hermano el chileno mi hermano especialista cuando ven que el jefe no está para nuestro es porque no tienen responsabilidad de lo que Dios le ha dado si tú eres un creyente un creyente de la palabra tú vas a tener responsabilidad de lo que Dios te ha dado igualdad de acuerdo al ojo amén cuándo dicen amén llegan a amén entonces mi hermano o por lo menos los hermanos que están conectados llegan a amén allá amén oh que buena es tu palabra señor dice no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba la pregunta que tengo esta tarde todo lo que tu mano hace prospera y si prospera sobreabunda o vive al 3 y al 4 vive sube y baja vive comprando el cuartito en el almacén vive comprando si te si tiene la 11 solamente dos panes no puedes comprar 10 porque no tiene para comprar 10 vive al 3 y al 4 y no prospera y tu le echas la culpa al patrón le echas la culpa al otro y eres culpable tú y eres un creyente y te te comportas peor que un incrédulo entonces cuantos desean ser creyentes cuantos desean tener el espíritu que José tenía díganme entonces mi hermano estoy citándole la Biblia Gérez 79 versículo 23 no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José no tenía que ir el jefe a ordenar no tenían que el jefe mandar ya que había destinado a José oh amén y quizá a veces el jefe te destina algo y vive rabiando vive enojado y vive murmurando oh que Dios nos ayude a nosotros amén gloria a Dios yo quiero tener el espíritu de José pregunto yo ahora que espíritu ha recibido porque el espíritu de José concuerda con todo amén voy a saltarme un poquito aquí mi hermano mira a ver voy a guardar esto ahí vamos a ver esto acá ahí ahí mira el mensaje él tiene cuidado tiene usted si están listos para confesar y arrepentirse y creer y aceptar Dios tiene cuidado pero ustedes tienen que tener cuidado primero y aceptarlo a él y aceptar lo que él les ha enviado él tuvo tal cuidado de ellos al punto que pudieran estar seguros que no habría ningún error él vindicó a su profeta mediante la señal de una columna de juego para permitir que la gente viera que no era aquí solamente este hombre caminando solo que era exactamente Dios sobre él y quién estaba en José estaba Jehová Dios sobre él Dios vindicando Dios prosperando amén 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 la columna de juego para permitir que la gente viera que no era aquí solamente este hombre caminando solo que era exactamente Dios sobre él él era el que estaba guiando en el camino Dios Dios tiene cuidado de la gente que tiene cuidado Dios cuida de los que tienen cuidado a él ¿cuánto dicen amén hermano? amén Dios enviándole enviándole una columna de fuego para guiarle hasta la misma tierra y ellos sabían que mientras esta señal de este fuego una columna de nube de fuego lo iba guiando él dijo que no retiraría la columna de fuego de nube él estuvo con ellos por años y años en el desierto 40 años y cuando lo sacó y el faraón se dio cuenta que había salido todo el pueblo y la mujer le empezó a echarle carbón como muchas mujeres como te vas a quedar callado como no vas a generar ese hombre que te dijo y así así estaba la esposa del rey hay así muchas mujeres mi hermano y vaya a aguantar que ese hombre te rea y oiga son caña cueca mi hermano vieron ustedes y esa mujer iba a consentir como tú me puedes decir que tú eres el rey y que has parado ahí y ese pueblo todo salió y todos están riendo de ti oiga ese hombre el faraón no lleva que hacer mi hermano hasta que dio la orden y salieron ¿cuántas mujeres son representadas ahí en esa reina? amén ¿qué van a decir Lenato? ¿a qué te quedas? mira lo que hablo de ti oh Dios le ayude mi hermano amén dirá un mensaje raro bachadilla no importa mi hermano amén así que él vindicó este hombre probó que él era un siervo de Dios enviándole una columna de fuego para guiarlo hasta la misma tierra y ellos sabían que mientras esta señal de este fuego una columna de fuego y de nube los iba siguiendo ¿ves? entonces cuando faraón tomó posición de seguirlo ellos llegaron ahí llegaron al mar dieron cuenta que no tenían escape dieron cuenta que no había salida y al tiro comenzaron los murmuradores volvámonos pues Egipto no te dije que este Moisés era un falso dígame que era lo mismo hoy día mi hermano no te dije esto y empezaron a hacer grupitos mi hermano y quizás Moisés ahí estaba pendiente quizás temblando mi hermano esperando de Dios y ellos todo en contra mi hermano burlándose y queriendo volver a Egipto y ellos nos dieron cuenta cuando la columna de fuego se paró entre ellos y los egipcios quien se paró entre ellos y los egipcios la columna de fuego quien se para entre ti y la enfermedad dice el Espíritu Santo amén el siempre nos va a cuidarnos si Dios te escogió si Dios te llamó no hay diablo que se vaya a reír de ti pero 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 cuidado con defenderte tú que vas a echar a perder el plan de Dios que Dios derrame paz tu corazón amén 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 por eso que es bueno que Dios levante el mano y hablen mal de mí hablen mal de usted mi hermano porque Dios está mirando como me voy a parar yo no se preocupe hermano lo que diga lo que habla preocupe que es lo que tú vas a decir amén 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 no crees no lo crees amén amén y él estuvo con ellos por años y años en el desierto 40 años ¿es eso correcto? esa corona de juego los guiaba nosotros estamos en nuestros 30 en nuestros 33 excluyendo solo 7 años tipificaría lo mismo correcto una columna de juego lo guió él cuidó de ello y cuidó tanto de ello al punto que él les permitió saber que que no era alguna cosa científica que no era algún del list sino que él vindicó el mensaje amén 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 aunque alguien diga hoy la ciencia y todo no si fue una luz pues no se preocupe mi hermano no se ponga nervioso la misma columna de juego que estuvo ya estará aquí hoy día no es usted que va a defender al león deje que el león se defienda es preferible que usted pase por cobarde que no por valiente y a veces nosotros queremos ser valientes y dejamos a Dios cobarde y al revés mi hermano nosotros debemos ser los cobardes Dios valiente pero tiene que quedarte callado que cuesta cerrar esta trompa cual más cual menos quiere defenderse amén pero que cuesta callar que cuesta esperar que cuesta ver lo que él va a hacer conociendo tú la palabra conociendo tú la biblia y tú teniendo la respuesta y ahora y ahora tiene que saber esperar le contaba a los hermanos en el sur nosotros lo que nos falta es saber esperar si es lo que él va a hacer entonces les contaba y estaba en la aduana en Argentina y andaba el perrito vaciándose y andaba la policía lejos de él y de repente se paran los dos allá a un par de metros se miraron le hizo un gesto y el perro igual y el perro se fue con la muchacha vamos para adentro el perro no actuó mientras el 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 que lo mandaba le no le ordenó y usted y yo tenemos un pastor amén amén vamos me dijeron mucho amén todos amén gracias amén que le pasó mi hermano amén 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 cuantos tienen un pastor aquí amén 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 tenemos un pastor amén amén tenemos un guía amén amén tenemos un absoluto amén 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 y si no si el guía absoluto no mueve los ojos tú no lo vas a moverlo amén 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 yo quedé maravillado mi hermano con esa experiencia del policía y el perro amén amén el perro sabía lo que tenía que hacer pero esperó hasta que el amo le movía los ojos y él también movió los ojos una comunicación perfecta y a veces nosotros y Cristo no hay comunicación perfecta a veces nosotros actuamos por nuestra propia manera actuamos por nuestra propia mente y no dejamos actuar al Dios de la gloria amén esa es la gran falla mía y suya que nos dejamos a Dios y Dios quiere tener la preeminencia amén Dios quiere ser el absoluto amén Dios quiere mandarte algo y tú te quedas tranquilo y saber esperar cuando él te diga que te mueva amén 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 él cuidó elías cuando él y sólo él tuvo cuidado de Dios aleluya allí es donde sucede pon tu cuidado sobre él porque él tiene cuidado de ti Pedro hablando los ancianos elegidos los ancianos y ellos en la iglesia dijo coloquen sus cuidados sobre él porque él cuida de ustedes pongan todo allí porque ustedes estaban limpios delante de Dios ustedes están caminando como siervos de Dios Dios cuidó de Elías porque Elías tuvo cuidado de Dios mi hermano todos los otros predicadores habían perdido la visión de ese día habían extraviado la voluntad de Dios y el amor de su palabra y todo se modernizó pero no importa cuán moderna sea la Isabel que ellos tengan la primera dama de la tierra no importa cuántos otros predicadores le permitan a su mujer actuar y hacer Elías clamó contra eso en el nombre del Señor él tuvo cuidado de lo que Dios decía y entonces Dios cuidó de lo que Elías dijo porque él habló la palabra de Dios Amén Dios tiene cuidado cuando ustedes tienen cuidado pero usted tiene cuidado primero yo sé que todos leyeron el mensaje y si no han leído es un reproche entonces note él tuvo cuidado cuando llamó a Elías mediante su palabra fuera de entre las denominaciones parecía como que él iba a padecer hambre hasta morir porque no había no habría ni un diezmo ni ofrenda que le llegaran pero él tuvo cuidado de Elías que no permitió que muriera de hambre durante el tiempo que él estuvo obedeciendo la palabra de Dios Él mandó los cuervos alimentados Amén Amén Él cuidó de Elías porque Elías tuvo cuidado de él y él es la palabra Amén Amén si aunque quiera predicándole aquí a las paredes Dios siempre nos va a cuidar Amén 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 Ah que algunos hermanos dicen me ha tocado aquí en la iglesia algunos hermanos me dicen cuando me han ven oye ¿cuántos te expresan de ahí? Yo digo ese hermano no ha tenido revelación de Dios Amén 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 para que se exprese de esa manera Amén Amén Primero él no ha traído un diezmo a Dios Amén Amén Entonces si lo trae al hombre nunca va a prosperar Amén porque él viene mirando al hombre Amén pero lo que yo quiero es que usted esta tarde mire a Dios Amén 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 en los tiempos de la vaca flaca mi esposa diría que irse a pagar a la municipalidad ¿se acuerdan de mí? y tiene familiares las cositas mi hermano y ella yo sin decirle nada ella sacaba siempre quizás un 14 un 15% de ese delito de diezmo y lo diezmaba a Dios Amén 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 y nunca le falló mi hermano Amén 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 no tiene que yo decirle a ella que diezme ella diezmaba Amén Amén no tengo que yo decirle a ella que se congregue ella se congrega sola Amén no tiene que estar dependiendo de alguien para congregarse el creyente se congrega Amén 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 él tuvo cuidado de Daniel Daniel tuvo cuidado de la palabra de Dios y Dios cuidó de Elías él envió una columna de fuego ahuyentó ese león de él y se quedó echado allí por toda la noche Amén Dios tuvo cuidado que Daniel tuvo cuidado sí señor oró sinceramente sabiendo que eso iba a significar a ser lanzado a la cueva de los leones si él desobedecía las órdenes denominacionales Amén 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 porque habían hecho una estatua el rey una estatua a Daniel y querían que adoraran a él Amén es como decir hoy día ustedes hacen una estatua algunos colocan una imagen adelante y lloran al hermano Branham una perfecta idolatría Amén cuando el hermano Branham vino a esta edad y él colocó siempre en primer lugar al Señor Jesucristo Amén 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 todo lo que lo hacía él estaba primero Amén y usted también debe hacer lo mismo debe estar contento que Dios nos mandó un profeta pero un profeta nos mandó para que nos convirtiéramos a la palabra Amén y él fue tan obediente porque él dice y hoy la misma corona de fuego que estuvo con Israel está aquí con nosotros Amén 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 y aunque los hombres conjeturen digan lo que digan pero ahí en ese Houston, Texas 1950 él apareció en ese Houston Amén y en la misma corona de fuego Dios está aquí mi hermano no el hombre el Espíritu Santo Amén 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 todos le damos gracias mi hermano le damos la gloria porque algunos hemos tenido experiencia con esa corona de fuego la hemos visto como nos guía mi hermano y sabemos que no es mentira es verdad mi hermano el mismo Dios que fue allá el mismo Dios está aquí el mismo Dios que me indicó mire mi hermano fue tan grande mi hermano que cuando el templo de Moisés el templo que Dios le ordenó a Moisés construir y luego Dios le ordenó al pueblo para traer ofrendas dice el capítulo 40 si no me equivoco ya me voy a acordar el verso 24 25 dice que Moisés no podía ministrar Amén 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 debido a la gloria Amén Amén y yo decía a los hermanos y a eso es lo que la iglesia la novia tiene que llegar hoy día Amén tenemos que llegar un día en que la gloria de la Shequina esté aquí mi hermano en la cual ningún hombre puede ministrar y veamos a Dios pleno mi hermano Amén 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 su presencia bajando porque cuando el baja su presencia nadie puede ministrar nada nadie puede hacer nada porque el toma la plenitud de la iglesia Amén 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 hoy día nosotros podemos gritar podemos aplaudir podemos tratar podemos gritar pero no es la presencia de Dios Amén es una manifestación pero su presencia cautiva Amén Amén su siervo andaba muy preocupado por saber cuál iba a ser la condición de su padre su padre era alcohólico pero un día mira así y ve a Jesús arriba y cayó como muerto hasta el otro día Amén Amén yo digo cuando usted sepa lo que es estar en la presencia de Dios usted dejaría de jugar Amén 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 si aquí hubieran diez que han estado en la presencia de Dios me entendería lo que estoy hablando en la presencia de Dios no hay no hay boca que se pueda mover no hay nada es el pleno Amén Amén él envió una columna de juego ahuyentó ese león de él y que se quedó echado allí toda la noche Dios tuvo cuidado porque Daniel tuvo cuidado Amén sí señor oró sinceramente sabiendo que eso iba a significar ser lanzado en la cueva de los leones si él desobedecía las órdenes dimensionales pero él se arrolló junto a la ventana sin temor lo que el hombre dijera él abrió la ventana de par en par porque era un mandamiento de Dios y él oraba sincera y honestamente a su Dios cada día Él tuvo cuidado de Dios y su mandamiento y Dios se volvió y tuvo cuidado de Daniel y su posición Daniel tuvo cuidado de Dios y su palabra y Dios cuidó Daniel y su posición por la palabra y le hará todo eso todo el tiempo Aleluya ¿estás contento? Muy bien vamos a leer alguna cita de la escritura ahora número 18 4 se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo ningún extraño sea de acercar a vosotros dice mire esto y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel y que si nosotros hoy día Dios nos mandó un profeta nos explicó un profeta del orden de la iglesia y nosotros no tenemos cuidado de ese orden nos dijo que si hoy día aquí nos comportamos mal estamos echando a perder el otro culto entonces usted y yo estamos teniendo cuidado cuando venimos aquí mi hermano a adorar a orar sabes tú que tú estás encontrándote aquí en esta tarde no vine a encontrarte con un hombre ni encontrarte con una iglesia ni con los diáconos miren encontrarte con la palabra amén tienen que tener cuidado hermanos músicos cuidado hermanos diáconos cuidado todos nosotros debemos tener cuidado y tendréis cuidado del santuario y el cuidado del altar entonces a veces a veces estaba sacando mi hermano mi hermano leiva perdón que lo nombre hermano leiva y trabaja y me deja en la basurita ahí a recorrer todos los días el lugar del santuario debe estar limpio no importa cuánto hay un sucio este día si vino el hermano Jorge vino a trabajar aquí y dijo toma el chaco cuánto cuidado debemos tener por esto que Dios nos ha dado esto no es del hombre mi hermano esto es dado por el Espíritu Santo Dios Dios no ha dado esto mi hermano debemos tener cuidado y a veces allá arriba la sala la miramos como que estamos en la casa no eso Dios no ha dado y tendréis cuidado el santuario y el cuidado el altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel eso está número 18 verso 5 cuidado que cuando tú entras por aquella puerta ya tú no conversas más cuidado de cuando sales de tu hogar ya tú no peleas más cuidado con tus hijos de que entras sales de tu hogar mira que adorarte dejar de conversar de negocio dejar de conversar de esto porque venimos a adorar al rey de reyes el culto no comienza cuando entramos el culto comienza cuando salimos el culto comienza cuando salimos del trabajo aquí mi hermano a veces nosotros mismos echamos a perder la presencia de Dios ten cuidado y tendréis dice número 18 verso 5 y tendréis el cuidado del santuario mi hermano diácono mi hermano que baja en la puerta ellos tienen cuidado que todo esté en orden que no se rajine como se rajine en la casa si el hermano arriba no va a andar caminando a todo el trote mi hermano él va a tener cuidado oh Dios no ayude Dios no dé gracia este tabernáculo no es mío no es suyo lo hemos dedicado al Espíritu Santo y queremos que el Espíritu Santo haga algo mejor y si no tenemos cuidado mi hermano amén amén número 18 8 dijo más que varón es que yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas ay 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 no se puede hacer cualquier cosa con la ofrenda todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo oh se fija usted mi hermano el cuidado el cuidado que debemos tener esto no es no es una fiesta mundana esto no es un baile esto no es una cosa que lo vamos a divertir esto es algo que lo vamos a encontrar con él mi hermano así que ponga mucho cuidado con su actitud cuando venga aquí a adorar si el enemigo viene aquí a tu mente y te trae cristal con tu hermano dile señor saca este demonio porque viene pero todo depende del lado que te pare amén 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 guardad de estornomio 6 versículo 17 guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios hoy Israel Jehová vuestro Dios Jehová uno es de guardar sus mandamientos no robarás no matarás no estarás no dirás falso testimonio no codicerá la mujer de tu prójimo ya 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 está hablando de ley que de ley te estoy hablando mi hermano eres tú el que está mal parado mi hermano guardad de estornomio 6 versículo 17 guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado y un profeta en este edad nos dijo tengan esto como ley amén gloria amén de estornomio 11 versículo 13 si obedeciéreis si obedeciéreis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma ahí está la Biblia yo estaba muy contento cuando pude encontrar todo esto mi hermano no sé si usted está contento amén de estornomio 11 22 porque si guardare cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis y si amares a Jehová vuestro Dios andando en todos tus caminos y siguiéndole a él amén 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 de estornomio 11 23 Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y después seréis naciones grandes y más poderosas que vosotros ¿por qué? porque tú yo tengo cuidado de la palabra ¿quién te podrá hacer frente? ¿quién podrá hacerle algo a sus elegidos? que la palabra de Dios está allá adentro de estornomio 11 24 todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro desde desierto hasta el Líbano desde el río Éfro hasta el mar occidental será vuestro territorio Amén 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 De estornomio 12 versículo 19 ¡Ten cuidado! de no desamparar a la levita en todos tus días sobre la tierra Amén eso es lo que hizo aquí mi hermano Guillermo que está delante él perteneció por 25 años al lado del ministerio del hermano Adesio Tapia y cuando se enfermó siguió cuidándolo los trabajos a Santiago y siguió dándole su plata y ayudándole y hoy día todavía está pagando su sepultura ¿cómo están? ¿cómo estoy yo? ¿cómo estás? ¡Gloria a tu nombre Señor! ¡Gloria a Dios! entonces ¡ten cuidado! ¡Gloria a tu nombre! de no desamparar a la levita en todos tus días ¡Gloria a tu nombre! ¡Gloria a tu nombre! ¡Gloria a tu nombre! ¿y cómo tratas tú a la levita? ¡Gloria a tu nombre! ¡Gloria a tu nombre! ¿cómo tú eres? ¿con el levita? ¿eres un desenfrenado? ¿eres un lengua larga? ¡Oh Dios no ayude! ¡Ten cuidado! de no desamparar a la levita en todos tus días sobre la tierra y aquí tengo un ejemplo vivo yo lo digo vivo porque ya nuestro hermano Taipia fue enterrado ¿no es cierto? y ya va a estar solamente pagando unas cuotas que le guían de ¿de cuánto se llama? del cementerio ¡Amén! ¿tienes tu cuidado del levita? ¿o te importa un comino lo que le pase? ¡Amén! no es mandamiento de hombre es mandamiento de Dios ¡Amén! 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 Ya va a estar terminando cuarta cita como tengo concordancia la encontré y todas las anoté ¡Amén! Deuteronomio 17 18 y cuando te sientes sobre el trono de tu reino entonces escribirás para así un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado que está al cuidado de los sacerdotes ¡Amén! ¡Amén! por eso ahí tengo al cuidado de un sacerdote de un levita el hermano Juan Carlos el cual a usted le anota los días que vienen a la reunión tiene un libro ¡Amén! 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 ¡Gracias Señor amado! ¡Bua! ¡No lo sabía! ¡Amén! ¡Ahora lo sabe! Él tiene cuidado ¡Gracias Señor! ¡Y sabe que viene el que no viene! ¡Amén! ¡No lo sabía! Y yo pues si el hermano me puede dar el de este año ¿cuántas veces el hermano trae la reunión de las tres reuniones de la semana? ¿Tres por el año cuántos da mi hermano? ¿Dos de su alma? ¿Dos de? ¿Dos de? ¿Y por el año? ¿124? ¡Ay! ¡Está más rápido! Bueno ¿Cuántas? ¿Cuántas veces fallamos? ¡Amén! ¿Cuántas veces no venimos? ¡Amén! ¿Cuántas veces nos llamamos al diácono ni al pastor porque no venimos? ¡Amén! ¡Es verdad! Pero que yo no tengo necesidad esto es lo que sucede Tú tienes tu propia mente ¡Amén! ¡Vosa lo que tú quieres! ¡Es verdad Señor amado! Si fuera hay un creyente un hijo de Dios estaría ahí avisando a los que están encargados ¡Amén! ¡Ah! ¿Para qué voy a avisar? Voy a dar voy a causar problemas y aquí te están anotando si aquí hay un grupito de 100, 200 hermanos nosotros queremos saber dónde están qué es lo que ha pasado por eso dice y cuando te sientes sobre el trono de su reino Dios Dios va a pedir le cuenta a ese levita que está en la puerta al que está encargado del libro esta cosa no es el lote mi hermano a mí me va a pedir cuenta de que lo quise con el dinero del hierbo esta cosa no es el lote tenemos un patrón y ese patrón es el Señor Jesucristo ¡Amén! 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 No sé por qué tenía tanto deseo de hablar de esto pero yo ahora lo entiendo ¡Amén! 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 Tráiganme un poquito de agüita hermano falló mi guía no vino hoy día ¡Amén! ¡Amén! y cuando te sientes sobre el trono de su reino entonces escribirás para sí un libro una copia de esa ley de la original o sea de la original vamos a sacar una copia ¿cierto? le pidió al hermano ¿cómo se llama mi hermano? Rodríguez que me haga una copia del inventario de todos los útiles de todas las cucharas de todos los tenedores aunque no encontramos que en un tiempo que la hermana Teresa que se fue al tiempo de acá que tomaron el mando se hayan perdido más de 200 cucharas más de 200 teneores pero ¿cómo? dije yo entonces quiero un orden lo que se sale lo que entra hay libros vamos a botar un orden vamos a botar todo el tiempo la hermana María me dijo si compramos para de 100 y había menos de 100 hermano entonces le que se termina toda evento para nadie se hace puro la iglesia ¿cómo perderse tanto? porque se tiene donde son creo que todavía falta un fondo de la iglesia tenemos que ser ordenados mi hermano aquí mi hermano que secretario con mi hermano ¿dónde está Manoflore? lo vi parece ah falló la juniors Dios no ayude a nosotros yo voy a pedir un libro una copia del libro no va a ser una copia y después entonces el hermano va a estar a cargo y ahora si se pierde algo entonces hay que pegar el ojo si no el jefe responde año atrás en la contabilidad el contador encontró que faltaba un millón de pesos me habían pasado siete millones para trabajar yo gasté seis y el otro millón se lo va a hacer el hermano y después estaba la contabilidad y ya estaba dispuesto a pagar el millón pero el hermano revise de nuevo los papelitos y encontró que ese millón se le había pasado al hermano a mi hermano a mi hermano mi hermano Abraham y me escapé hermano aquí no se escapa nadie tenemos que contar al auditor que nos pide cuenta de todo lo que entra y sale entonces si hay hermano a cargo no diga que son fregados vea la escritura y cuando se siente sobre el trono de su reino entonces escribirás para así un libro una copia de esta ley de lo original que está al cuidado que está al cuidado de los sacerdotes y levita cuantos dicen amén cierta vez en mi casa cuando estaban todos y muchachos se perdió un puñado de monedas yo sabía las monedas que tenía se perdieron no me sale nadie de la casa hasta que no aparezca la moneda porque tú tienes que tener responsabilidad amén tienes que saber donde cazaste tanto donde hiciste tienes que tener cuidado amén cierta vez tenía ochenta mil pesos guardados y se me perdieron diez y yo no creo que esté tan mal de la cabeza yo sabía que tenía ochenta lloré lloré y después descubrí que no había sido si en nuestra casa no todos son santos amén 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 debemos tener cuidado vigilar amén amén no hablo más mi hermano porque no aquí estamos deuteronomio 24 8 en cuanto a la plaga de la lepra ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todos los que os enseñaren los sacerdotes levitas según yo les he mandado así cuidaréis de hacer amén no lo vas a hacer a tu manera lo vas a hacer así como yo le enseñé a los levitas sacerdotes ustedes lo van a hacer ah no es que la persona tanto dijo no no cuidado amén 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 Josué 22 2 amén señor amado gloria a tu nombre amén y le dijo vosotros habéis guardado todo lo que Moisés siervo de Jehová os mandó y habéis obedecido mi voz en todo lo que os he mandado amén 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 el 3 Josué 22 no habéis dejado a vuestros hermanos desde largo tiempo hasta hasta el día de hoy sino que os habéis cuidado sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios amén Dios le bendiga amén no le sigo leyendo más para que no se aburran estoy leyendo el pura cita de la vida amén 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 cuidado si Dios te entrega un folleto en tus manos cuidado lo que estás haciendo amén ahora me entenderán a mí cuando yo digo yo respondo ante Dios de entregar ese libro a ese hermano yo respondo ante Dios el mandamiento de sacar esos libros y mandárselos gracias a la congregación pero lo que ahora va a hacer ese pastor ellos tendrán que responder por eso que por eso yo digo mi hermano hasta el día de hoy entre más he trabajado para la obra Dios más me ha dado porque todo el cuidado para mí no a mí no me importa que sea mi amigo o mi enemigo si él me pide le damos es mi responsabilidad ante Dios porque he recibido la comisión de dar lo mejor para Dios y mandamos y mandamos pagado todo Dios los ayude cada cual tiene su responsabilidad los ponemos de pie pregunto pregunto esta tarde antes de retirarnos que haremos con lo que Dios nos ha dado tendremos cuidado de poner todos sus mandamientos por obra aleluya aleluya mi hermano de Osorno que Dios le ayude mi hermano que Dios lo despierte padre mi hermano de Valdivia sé tú bajando ese pueblo padre mi hermano de Blanco mi hermano de Pusquini mi hermano de Victoria mi hermano de Padre de Las Casas mi hermanita de Coñarín de 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 Villarrica señor oramos en fe padre creyendo las promesas que tú nos has dado ayuda mi hermana Fresia Ávila todos los hermanos a nivel mundial padre todos los ministros que están escuchando padre a ser cuidadoso con lo que tú nos has dado padre a ser respetuoso señor te amamos te bendecimos y te pedimos perdón señor esta noche porque a veces ha actuado más nuestra mente que tu palabra señor aleluya te doy gracias gracias porque esto no lo he podido sacar de mi mente padre y era porque tenía que hablarlo señor me sentía confundido enredado padre pero ahora me siento contento me siento agradecido padre oh por dar en el blanco de tu palabra cada hermano cada hermano que ha venido esta tarde ayúdalo señor jesús a ser más cuidadoso padre si somos cuidadosos con lo que tú nos has dado entonces tú te pararás del lado a nosotros oh aleluya dele gracia dele a él alabanza aleluya ayúdame a mí a ser más fiel de tu palabra a cuidar a cuidar más de lo que tú me has dado oh oh gracias 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 aleluya amén gracias Amén. 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 Cantemos, meu irmão. Amén. Amén. seamos muy agradecidos aleluya gracias 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 en todo el que te conocí, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, que bajas como en ruedos, en todo el que te conocí. Espíritu, que bajas como en ruedos, en todo el que te conocí, y lléname de nuevo. Espíritu, que bajas como en ruedos, en todo el que te conocí, y lléname de nuevo. Espíritu, que bajas como en ruedos, en todo el que te conocí. Espíritu, que bajas como en ruedos, en todo el que te conocí. Espíritu, que bajas como en ruedos, en todo el que te conocí. Espíritu, que bajas como en ruedos, en todo el que te conocí. Espíritu, que bajas como en ruedos, en todo el que te conocí. Espíritu, que bajas como en ruedos, en todo el que te conocí. Espíritu, que bajas como en ruedos, en todo el que te conocí. Espíritu, que bajas como en ruedos, en todo el que te conocí. Espíritu, que bajas como en ruedos, en todo el que te conocí. Espíritu, que bajas como en ruedos, en todo el que te conocí. Espíritu, que bajas como en ruedos, en todo el que te conocí. Espíritu, que bajas como en ruedos, en todo el que te conocí. En aguas del Espíritu y le adoraré a Dios mi salvador. Espíritu, Espíritu, que bajas como el fuego y como el templo sí. Y lléname de fuego, Espíritu, Espíritu, que bajas como el fuego. Espíritu, 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 que bajas como el fuego. Te damos gracias Señor Al salir por estas puertas Tu Espíritu Santo vaya con nosotros Y nos cuide y nos proteja Te encomiendo cada hermano, cada hermana en tus manos En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén, gracias Amén Saludos hermanos y hermanos Nos vamos cantando la de él Amén 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 Oh, que gran amor, tú eres Señor por mí. Muchas gracias. Oh, que gran amor, tú eres Señor por mí. Muchas gracias. Oh, que gran amor, tú eres Señor por mí. Oh, que gran amor, tú eres Señor por mí. Oh, que gran amor, tú eres Señor por mí. Oh, que gran amor, tú eres Señor por mí. Oh, que gran amor. 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 Oh, que gran amor, tú eres Señor por mí. Oh, que gran amor. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.